Evangelio de hoy, viernes 23 de diciembre del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero la madre intervino diciendo, No, se va a llamar Juan, y le dijeron, Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, Pues, ¿qué será este niño? ¿Por qué la mano del Señor estaba con él? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.